Bienvenidos a Más Salud, soy Paula López y hoy vamos a hablar de la migraña, porque tristemente para muchas personas hace parte de la rutina, con frecuencia esas personas se acostumbran a los analgésicos para evitar la migraña, cuando quizá tienen un pico de estrés, están preocupados, esa migraña se intensifica, pero puede ser un dolor normal. Pues hoy vamos a hablar de esos fuertes dolores de cabeza, esos que son constantes, pero que sobre todo pueden estar realmente ligados a las emociones, ese es el tema de hoy. En capítulos previos en Más Salud hemos tenido la oportunidad de hablar de la migraña desde otra perspectiva, la perspectiva más bien científica, pero hoy vamos a conocer esa conexión entre nuestras emociones y lo que implica una enfermedad, un ataque de migraña. Recuerden que el capítulo sobre la migraña que hicimos anteriormente también lo pueden revivir a través de las redes sociales. En nuestro canal de YouTube encuentran todos los programas y casi que a manera de consulta pueden estar ahí pendientes de nuestros distintos temas. Hoy entonces asociamos la migraña con las emociones y por qué hacemos esta asociación. Bienvenidos a Más Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña es la octava enfermedad más incapacitante del mundo, afectando el 15% de la población mundial. Según algunos especialistas, las enfermedades tienen raíces fisiológicas y emocionales. Por esta razón, cuando hay estrés, cansancio, se duerme mal o se tienen episodios de ansiedad, es normal que el cuerpo reaccione con dolor, generalmente de cabeza. Sin duda, la cabeza y el estómago suelen ser las partes más afectadas con las angustias y malos hábitos. Frente a esta situación, los expertos recomiendan gestionar las emociones a tiempo, reconocerlas y manejarlas de manera que se puedan evitar dolores de cabeza y otros problemas de salud más delicados. La migraña es una enfermedad que tiene solución y no debe ser una costumbre. Entender la raíz del dolor y generar hábitos sanos son herramientas claves para sanar la migraña. Y es que en definitivo a todos queremos evitar dolores de cabeza, pero no le prestamos atención a la migraña. Hoy tenemos invitado por partida doble. Realmente nos acompaña aquí Carolina Novoa, ella es periodista certificada en nutricionalística con especialización en health coach de medicina funcional. Y Leonardo Bello, bienvenido también, médico general, especialista en neurología clírica. Pero adicional, nos traen esta publicación, este libro, y para muchos seguramente un regalo que puede transformar los dolores de cabeza. Que tu vida no sea un dolor de cabeza, dile adiós a la migraña. Y aquí uno imagina que están todas las respuestas, cuando en realidad pueden estar en nuestras emociones. Carolina Leonardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Carolina, empecemos por ti. ¿Por qué decimos que la migraña puede ser un asunto realmente ligado a las emociones? Bueno, pues netamente nuestra cabeza, que es el cerebro, prácticamente es el que nos maneja todo. Es como decir el sistema matriz y la motricidad y el motor de nuestra vida. Cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos con la pensadera constante, cuando estamos tratando de buscarle solución a los conflictos, nuestra cabeza nos dice de alguna manera, un segundito, pare. ¿Y cómo nos puede decir el cuerpo que paremos? A través del dolor, lamentablemente. Si tú estás bien en este momento como estás hoy, en este momento que no tienes ningún dolor de cabeza, no vas a ir al médico ni le vas a poner atención a tu cabeza o a tu migraña si no hay algún tipo de dolor. Entonces, el dolor siempre nos va a permitir y nos va a pedir que paremos. Si nosotros no paramos, se va a gestar a través de una enfermedad un poquito más aguda. Entonces, las emociones, tanto el dolor, tanto la angustia, tanto el miedo, tanto la pensadera, va a decirnos a través de la migraña o el dolor de cabeza que es necesario parar y que es necesario respirar. O sea que cuando nos habla el cuerpo, son señales de alerta. Básicamente, algo está pasando por ti. Está muy mal esa práctica de normalizar el dolor. Ay, me empezó a doler, pero eso es normal. Ah, son las tales horas. Ah, es que comí poquito. Ah, es que comí mucho. Ah, es que me pasó eso. Entonces, digamos que empezamos cosas. Así que, a entender que hace parte de nuestra convivencia el dolor. Pero, aunque nosotros hablamos de este tipo de dolores, como tú dices, primero acudimos al médico. No decimos cómo me estoy sintiendo, qué me estará pasando, qué estoy comiendo, sino que directamente podemos ir a urgencias. ¿Cuáles son los tipos de migraña que existen, doctor? Bueno, hay muchos tipos de migraña, pero hay que diferenciarlo muy bien lo que es un dolor de cabeza a lo que es una migraña. Ah, ok. El dolor de cabeza, los médicos le llamamos cefalea. La migraña es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por tener dolores de cabeza recurrentes, o sea, repetición. Son muy intensos y producen mucha incapacidad en las personas, más o menos son seis días de incapacidad al año. ¿Sólo cuando el dolor de cabeza es incapacitante se habla de migraña? No, hay unas características especiales. Una persona con migraña generalmente le empieza el dolor de cabeza en la adolescencia o en la infancia. Ok. El dolor de cabeza es en medio lado, puede ser, por ejemplo, aquí la frente. Otra característica es alrededor del ojo o en el ojo, un dolor muy intenso. También puede ver en la parte posterior o aquí en esta región que llamamos región temporal. Esas son las ubicaciones más frecuentes. Hay náuseas, ganas de vomitar. Hay vómitos, molesta mucho la luz, los ruidos y los olores también molestan. Esas son las características típicas de un dolor de cabeza por migraña. Y cómo pasar de eso a controlarlo, incluso con secretos acá que tienen que ver, por ejemplo, bueno, con las emociones y con la alimentación. La relación emocional entre el sistema digestivo y el cerebro. Quienes han asistido a mis conferencias, escribe Carolina, saben la pasión que siento por este tema. Y esta pasión se introduce en qué consejo básico. Porque si uno está en un episodio de este nivel de crisis, lo último que quiere es escuchar a alguien que le diga, ay, estás comiendo mal, eso debe ser el intestino, eso debe ser el estómago. Uno realmente está en un episodio de angustia y quiere salir de allí. Cuando uno está en un episodio de angustia y Leonardo mismo lo dice, si es en ese momento y ya está en la crisis, se tiene que tomar un medicamento. Pero el medicamento simplemente va a enmascarar el dolor de ese momento, pero más o menos a las 8 o 12 horas que ya baja el efecto, le va a volver a dar a uno el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es interesante, Paola, empezar a analizar? ¿Qué es lo que yo estoy comiendo que me está generando dolor de cabeza? Siempre hay una relación intestino-cerebro, es decir, el estómago y la cabeza. Cuando uno come algo que le irritó, que le sentó mal, ¿cómo el cuerpo nos grita que algo está mal? ¿O con diarrea, o con vómito, o con dolor de cabeza? Pero esa pregunta, y seguramente muchos nos la hemos hecho cuando algo nos sienta mal, ¿con qué antelación hay que tener en cuenta eso que creemos nos hizo sentir mal? Es decir, yo comí probablemente hace bastantes días algo que es lo que me está afectando, o hace 3 horas, o hace 8 horas, o anoche. Yo lo que siempre recomiendo es que miren 72 horas antes. Y por eso nosotros en el libro proponemos un diario de migraña en donde la persona todos los días registre qué comió. ¿Para qué? Para que uno, si por ejemplo me ha dado el dolor de cabeza, a veces viernes, yo digo, ok, martes yo había comido langostinos, miércoles comí langostinos, jueves comí langostinos, hoy me dio dolor de cabeza, pueden ser los langostinos. Es decir, así uno empieza a... Y culpamos al pobre langostino. Al pobre langostino. Entonces uno empieza como a identificar si es eso. Lo mismo pasa con las emociones, si hay un diario de emociones. El miércoles mi jefe me regañó, el jueves mi jefe me regañó, hoy me regañó. Ay, no. ¿Qué patrón tengo? Regaño de jefe. O pelea con marido. Ay, buenísimo ese diario. Es un diario. Y entonces ese diario hay que consignar uno de las emociones que más me llamaron la atención, por decirlo de alguna manera, que sí sentí que más me afectaron, y la comida que realicé. Y con esos dos hacemos como una especie de tamizaje para... Claro, como un tamizaje, menos mal tú lo explicaste. Haces un tamizaje y es un diario súper fácil. Uno pone en la agenda de uno, así como uno pone la cita con el novio, con el médico y todo lo que tiene pendiente, todos los días registras las emociones durante un mes y todos los días registras qué comiste. Al final de la semana lo que yo hago, lo que yo hacía, porque yo fui paciente de migraña, ya no la tengo, los domingos yo revisaba, claro, tuve migraña lunes, miércoles y viernes. Esos tres días peleé con mi novio, por ejemplo, o esos tres días comí pistachos. A mí me pasa con los pistachos. Entonces uno diría, pero si es saludable y come pistachos, los pistachos que lavan, eso la adelgaza. No, no, no. Primero que todo, nada te adelgaza. Y segundo, cada persona tiene un alimento. Y tampoco nada te engorda al final. Sí, no, menos mal. Sino que cada persona tiene sensibilidades. En la mayoría de los casos tenemos sensibilidad al café, tenemos sensibilidad a las almendras, a ciertos alimentos. Hay unas personas que, por ejemplo, como yo, a mí el jamón, los embutidos me dan migraña inmediatamente. Las fresas me generan migraña. Y quienes también desarrollamos sensibilidad a cierto tipo de personas o cierto tipo de circunstancias. Y también, por ejemplo, el olor. Hay personas que los perfumes le generan migraña. Ok, ahí vamos entonces entendiendo este panorama ligado a las emociones. Que no sea un dolor de cabeza tu vida o que tu vida no sea un dolor de cabeza mejor. Dile adiós a la migraña. Tenemos una breve pausa. Seguimos acompañada de Carolina Novoa. Ella es periodista, certificada en nutrición holística. Además, con esta especialización, el coach de medicina funcional. Y el doctor Leonardo Bello, él es médico general, especialista en neurología clínica. Hablemos de migraña, pero también hablamos de las emociones. Ya seguimos. Aquí estamos con dos invitados para hablar de la migraña y las emociones. Realmente, hoy nos estamos guiando con este libro, Que tu vida no sea un dolor de cabeza. Dile adiós a la migraña, donde efectivamente estamos tratando de entender qué es la migraña. Pero porque el control de las emociones, la buena digestión, la buena alimentación, También ayudan a que esa cepalea no sea tan aguda, No haya episodios tan dolorosos, tan difíciles para nuestro cuerpo. Carolina Novoa, el doctor Leonardo Bello, están compartiendo esta publicación. Y estábamos hablando, justamente Carolina, antes de la pausa, De algunos elementos que tradicionalmente pueden generar migraña. Que cada uno tiene esa sensibilidad y unas emociones que pueden generar migraña. Pero hay otras situaciones y por las cuales a las mujeres nos da más migraña. El tema hormonal. El tema hormonal es tremendo para nosotros las mujeres, Sobre todo porque nos puede dar en dos momentos. Uno, cuando estamos ovulando, es decir, nuestro ciclo menstrual es de 28 días. Entonces, el día 14, el día 14 al 17 nos puede dar dolor de cabeza, Porque estamos en ovulación. Pero también nos puede dar dolor de cabeza cuando estamos con la menstruación. Entonces, cuando hay una baja de estrógenos, cuando está caída de los estrógenos, Y cuando tenemos la menstruación, la cabeza nos va a doler. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo, Paola, con la gente que usa anticonceptivos, O que tiene algún tipo de planificación? Es súper importante que le cuenten a su médico que tienen dolores de cabeza, Y que sufren de migrañas. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos pueden generar aún más dolor de cabeza. Entonces, en mi caso, yo tengo un dispositivo intrauterino que se llama la Mirena. Entonces, este dispositivo es de baja carga hormonal, por ende, no me genera migraña. Pero en la época en que yo tomaba pastillas anticonceptivas, era tremendo. ¿Por qué? Porque tiene una carga de estrógenos muy alta, que a nosotras las mujeres nos puede afectar. Y como somos un todo, la clave también está en la identificación. Entonces, es la situación hormonal la que puede implicar algunas de las causas de esa migraña. Pero cuando estamos pensando en los dolores de cabeza, y en general, en cualquier pequeño dolor que vamos normalizando en nuestra vida, La pastillita, la pastillita de la misita de noche, el consejo de la mamá, tómate esto. La vecina, esto me salió buenísimo, está baratísimo, lo consigues en la tienda. La automedicación, que resulta un problema gravísimo. Sí, la automedicación, un medicamento para el dolor, para la migraña, puede convertirse peor que la migraña. O sea, el remedio se puede convertir en la enfermedad. Mucho cuidado con los analgésicos, porque son baratos, son de venta libre, los formula todo el mundo, inclusive los llevan a domicilio, en la casa, se pueden comprar por internet. Pero muchísimo cuidado con la adicción a los analgésicos. A veces a uno le envían un medicamento, un psicofármaco, llamamos, que utilizamos los neurólogos y los psiquiatras, y a mucha gente les da miedo, ¿no? Porque pueden generar adicción, pero no se dan cuenta que los que más generan adicción son los analgésicos, que son los medicamentos para el dolor. Ellos solamente van a calmar el dolor por un periodo de tiempo, pero no van a solucionar la migraña del todo. Es un gran alivio. Y en algunos momentos se van a utilizar, yo los utilizo también, no estoy diciendo que nunca se van a utilizar. Sí sirven, son buenos, pero hay que manejarlos responsablemente. Y a propósito de esa adicción a los analgésicos, hablemos de las dosis, porque también nos volvemos expertos en darnos dosis. Entonces, como no me funciona esta pastillita, de pronto dos, y leemos la caja. Y ahí ya nos sentimos expertos. Y decimos, dice que máximo dos pepitas, entonces no hay problema. Exactamente, la dosificación. La misma adicción los lleva a tener aumento de la dosis. Cada vez consumen más, consumen más. Sobre todo lo más fácil de la dosificación son aquellos analgésicos que vienen en gotas. Se vuelven mucho más dependientes, se vuelven mucho más adictos, que por el caso de algunos medicamentos como los opioides, que son muy, muy, pero muy adictivos, terminan utilizando unas dosis tan altas que le generan efectos secundarios. Ya esas personas tienen alteraciones del sueño y alteraciones de memoria. Solo por el medicamento. Claro, y ahí el problema efectivamente va a cambiar, porque ya problemas del sueño también puede afectar la salud mental y todo más o menos se va dañando en el panorama. En peor, entonces ahí es cuando el analgésico, el remedio, se convierte en la enfermedad. Doctor, aquí justamente también nos habla sobre esa adicción a los analgésicos. Los analgésicos y la gran preocupación tiene que ver con eso, son de venta libre. Así que no necesitas de una fórmula médica para comprarlos. Los analgésicos los venden en farmacias, supermercados, tiendas de cadena. O sea, son fáciles para que todos podamos acceder, es fácil conseguirlos. Los analgésicos son extremadamente baratos. En su gran mayoría son de adicción rápida. Por eso esa sensación, digamos, de alivio inicial. Alivio momentáneo. Los médicos formulamos los analgésicos de manera indiscriminada, pero siempre con el ánimo de lograr ese alivio. Y después del alivio, vuelve y llega el dolor de cabeza. Algunos expertos, Carolina, siempre relacionan ciertas enfermedades, sobre todo crónicas, con alguna situación sentimental particular. Entonces dicen, de pronto el estreñimiento. El estreñimiento es porque tú no eres capaz de decir lo que sientes. De pronto la enfermedad renal, porque tú no eres capaz de algunas cosas particulares. ¿La migraña también tiene así un hermano con una emoción? La migraña, el dolor de cabeza, todo lo que tiene que ver con cerebro, está relacionado con el intelecto. Es decir, con el yo soy. No estoy siendo capaz de buscarle una solución a este conflicto. No estoy siendo capaz de solucionar este problema. Mi cabeza no alcanza a producir todos los pensamientos que necesitara. Y un ejemplo muy claro es cuando uno dice, es que esta situación es un dolor de cabeza para mí. ¿Qué significa? Se me está saliendo de las manos, no estoy pudiendo buscar una solución rápida y ágil. Y es que nosotros los seres humanos pensamos 200 y das de cuenta que el cerebro tiene la capacidad de pensar 100. Entonces cuando uno piensa tan rápido, cuando está lleno de dudas, cuando está tratando de buscar respuestas, es cuando viene y duele la cabeza. Es decir, que son personas como exigentes, muy exigentes consigo mismas. Muy exigentes, menos mal lo acabas de decir. La gente migrañosa o que tiene dolor de cabeza es gente muy autocrítica y que se exige mucho. Ejemplo, nosotros los periodistas. Vivimos a mil por hora y tenemos que estar pensando en 200 cosas al mismo tiempo. Por eso tendemos a tener un poquito más de migraña que una persona que tenga un trabajo más tranquilo. Volvemos al tema de la alimentación, otro de los factores clave cuando se trata de cualquier tipo de enfermedad, pero también que afecta la migraña. Lo encuentro aquí en la página 148 de este libro. Y me llama la atención que hay que reconciliarnos con algunos alimentos, reintroducirlos. ¿Por qué? Porque le hemos echado la culpa a alimentos que no tienen nada que ver, como por ejemplo la yema del huevo. Mira, la yema del huevo, hay ciertos alimentos como la yema del huevo, los mariscos, los embutidos y todo lo procesado que nuestro intestino como no lo recibe bien, porque nuestro intestino es más que todo natural, al recibir ciertas cosas que no van acorde a él o que les afectan, inmediatamente hacen que la cabeza nos duela. Y eso también pasa con las alergias, por ejemplo. Si tú analizas cuando una persona tiene una alergia, lo primero que tiene alergia es que a las nueces, al maní, a los huevos, a los mariscos. Entonces son ciertos alimentos que nosotros los seres humanos por lo general tendemos a ser sensibles y al ser sensibles nos pueden desatar otro tipo de dolencias como es la cabeza. Y les estamos igual adjudicando alguna responsabilidad, por eso hay que incluirlos en la primera etapa, en la segunda etapa, el chocolate, la clara de huevo, la mantequilla, el alcohol en pequeñas cantidades. El alcohol es tremendo, el alcohol es tremendo porque nos deshidrata fuera de eso. Y una de las principales causas de migraña o dolor de cabeza es la deshidratación. Si tú vas a tierra caliente, por ejemplo, uno siente un calor y uno dice, Dios mío, me está doliando la cabeza, es porque estás deshidratando. En la tercera etapa, nuez, pistacho, berenjena, pimentón, paprika, café, lácteos fermentados como el yogur. En la cuarta etapa, el ají. ¿El ají no es amigo de la migraña o sí? No es muy amigo, sobre todo por lo digestivo. Doctor, cuando nosotros hacemos tradicionalmente esta búsqueda de las razones por las cuales tenemos migraña, pues existe una medicina tradicional y cuando uno llega de primer impacto, solo la evaluación es por esa cefalea. No hay otro tipo de inquietudes, no hay otro tipo de preguntas, no creo yo que exista un médico que le diga, pero ¿cómo se está sintiendo? Vamos, primero hablemos de la familia, hablemos de las situaciones del trabajo, directamente, ¿qué siente? ¿Le duelen los ojos? ¿Ve? ¿Tiene estrellitas en su visión? ¿Hizo preguntas como si solo fuéramos una cabeza? Exactamente, usualmente los médicos vamos al punto, duele la cabeza, vamos a mirar la cabeza, hagamos una imagen cerebral, miremos qué está pasando dentro del cerebro, qué está pasando dentro del cráneo, pero no nos preguntamos qué pasa fuera de él. Si yo viene una persona con dolor de cabeza, le hago un estudio, una imagen y todo me sale bien en la cabeza, empiezo a mirar qué está pasando fuera de él, qué está pasando en la digestión, qué está pasando en el sueño y qué está pasando en las emociones. Entonces, tres preguntas fundamentales, por ejemplo, el hábito intestinal, si tengo estreñimiento o no, eso es fundamental, mi periodo de sueño de cuánto es, a qué horas me acuesto, a qué horas me levanto, cuánto tiempo estoy gastando para dormir y qué me alimento, cuál es la base de mi alimentación, son productos procesados o son alimentos naturales. Eso usualmente uno no lo enseña, pero los que empezamos a buscar más, empezamos a aplicar más de medicina a funcionar, vemos muchos errores en las personas, lo que llamamos hábitos. Y esos hábitos son los que finalmente van a transformar las enfermedades crónicas y podríamos hablar casi que de curarla en algunas personas. Se pueden curar de algunas enfermedades cambiando hábitos sin descartar la medicina convencional que utilizamos los médicos. Sin descartar esa medicina convencional, pero sí teniendo en cuenta cuáles son esos hábitos destructivos que ni siquiera nos damos cuenta, Carolina, porque es que a veces nos hacemos mucho daño, pero como todos lo hacemos, como todos tomamos café en ayudas, como todos hacemos la misma práctica en la oficina, como todos salimos un ratito y no desayunamos, no almorzamos bien, no comemos bien, se nos olvida entonces cuáles son esos buenos hábitos y en realidad nos estamos casando con prácticas que nos están afectando nuestra salud. Volvemos después de esta pausa. Aquí seguimos en más salud, entramos a este último bloque con estas conclusiones muy llamativas sobre lo que significa el dolor de cabeza, pero también esa relación con lo que comemos, con nuestras emociones, cómo estamos llevando nuestra vida y cómo de manera inicial estamos permitiendo que ciertas enfermedades, digamos que se agranden, que tomen más terreno, se apoderen de nuestro cuerpo por cuenta de callar el dolor, no normalizarlo. Sentir que esas alertas que nos están emitiendo nuestro cuerpo, pues ya las hemos sentido, entonces no debe ser tan grave, a mí realmente me duele siempre la cabeza, entonces, ¿por qué voy a prestar atención, Carolina? Mira que yo creo que hay algo muy importante y es que no es normal tener dolor, pero es que no es normal ni tener dolor de cabeza, ni estar estreñido, ni tener vómito, ni tener gastritis, siempre estamos normalizando el dolor y peor aún, somos una sociedad, y todo me incluyo, que no queremos sentir dolor, entonces, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, termino con mi novio, consigo otro novio, se me muere alguien, me voy de viaje, todo el tiempo estamos tratando de evadir el dolor, el dolor, el dolor y el resto. El problema, Paola, es que si tú evades siempre el dolor, nunca vas a encontrar una solución, porque la pastilla o el medicamento, lo único que te va a hacer es calmar el síntoma, pero no vas a ir a la raíz de la enfermedad, esa es la propuesta del libro, ir allá y mirar qué estoy comiendo, qué estoy sintiendo, qué me está gritando mi cuerpo, por eso, o si no, nunca vas a salir adelante. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Qué me quiere comunicar ese dolor? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida si sufro de estas migrañas, de estas cefaleas? ¿Qué tiene que ver mi alimentación con todo esto? ¿Cómo puedo manejar la migraña? ¿Me voy a curar de esto algún día? Porque sí, efectivamente, nos acostumbramos al dolor, pero igual nos quejamos del dolor constantemente. O sea, me duele todos los días, es normal, pero qué dolor de cabeza, siempre, doctor. Exacto, si no le buscamos una solución, la migraña tiene solución. El objetivo que yo tuve con este libro fue porque de alguna manera no soportaba cuando las personas me decían, el médico me dijo que tenía que acostumbrarme al dolor. Yo decía, esa no puede ser posible, esa no puede ser la solución que se le brinde a una persona. Claro, no es fácil, y el libro lo expone, no es fácil, no es un milagro, no es dar un pasito y ya, no es una pastilla mágica, es un proceso que va a llevar un tiempo, pero que va a perdurar en el tiempo, que es lo importante. No es una solución que así como llega rápido, se va a ir rápido, no. Es una solución efectiva, pero duradera. Y me llama la atención que tratamos siempre de evitar los dolores o por lo menos que no sean tan evidentes. Entonces, el tema de las pérdidas, el tema de ciertos dolores, tratamos de salir rápidos de ellos y no le damos espacio a nuestro cuerpo a reaccionar, a recapacitar, a interiorizar, a entenderlo. ¿Qué significa el dolor? ¿También así funciona con la migraña? Es decir, que hay que permitirnos tener espacios de migraña, tener un dolor, digamos, para hacer una identificación particular, o para qué podría funcionar entender ese dolor de cabeza y permitírselo sentir. Sí, el dolor es un aprendizaje para el cerebro. Es una medida más efectiva para aprender, es generando dolor. Cuando uno se corta, se quema, se pega, el cerebro genera ese dolor, genera llanto, genera una emoción triste para decir que eso hace daño. Ok. Precisamente el dolor de cabeza está diciendo eso, está diciendo algo te está haciendo daño, tienes que buscar la causa, modificarla. Antes de buscar el calmante. Antes de buscar el calmante. El calmante, claro, al inicio yo lo puedo buscar, mientras yo busco la causa me va a calmar y ya voy identificando cuál es el origen del dolor. Pero todos los dolores tienen un origen. Algunos más fáciles de quitar, otros van a ser más difíciles de quitar. O sea, doctor, que sí está bien y usted me corregí, ¿cómo se dice? ¿Permitirnos esas fases de dolor, esos episodios? Al inicio, si no tengo un diagnóstico, un tratamiento, cuando está empezando la enfermedad, es aceptable que duela de esa manera. Ya después, si ha pasado mucho tiempo, muchos años, ya no es aceptable que una persona esté con dolores de cabeza frecuentes y frecuentes, incapacitantes, porque hoy en día han salido muchas medicinas y hay muchas soluciones alternativas para la migraña y para los dolores de cabeza. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Más Salud. Hoy presentando entonces este libro, Que tu vida no sea un dolor de cabeza. Carolina Novoa, es quien nos ha acompañado, periodista, certificada en nutrición holística, con especialización Health Coach en medicina funcional. También está el doctor Leonardo Bello, médico general, especialista en neurología clínica. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Y ahí está entonces la lección, si hay una conexión entre el dolor de cabeza, entre lo que comemos y lo que estamos sintiendo. Y así llegamos al final de Más Salud, por supuesto, con la invitación para que revivan este y todos nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube. Ahí ubican Más Salud y, por supuesto, todos nuestros programas. Más Salud. Bienvenidos a Más Salud. Soy Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en esta entrega en la cual nos vamos a concentrar en las relaciones sexuales, pero puntualmente en el dolor. Sí, el dolor en las relaciones sexuales y es que es un problema más frecuente de lo que creemos, pero muy poco se habla de él. Cada vez estamos llenos de mitos, de tabús y no nos gusta hablar de este asunto, pero es normal, este padecimiento es normal sentir dolor durante una relación sexual. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Se trata de un tema físico o también tiene que ver con un tema psicológico? Pues bueno, nosotros hoy vamos a compartir nuestras inquietudes con el doctor Germán González, es nuestro experto invitado, médico ginecólogo y sexólogo. A ustedes, la bienvenida a Más Salud. ¿Se trata de un tema físico o no? Cuando se convierte en costumbre, puede pasar factura a la salud física y mental de las personas. Es mucho más común en las mujeres, aunque en los hombres también se puede dar, pero de manera menos frecuente. Son diversas las causas del dolor, las posturas sexuales, la lubricación, los productos utilizados en medio del sexo, los anticonceptivos y hasta algunas enfermedades pueden afectar el acto sexual. En este sentido, es recomendable no pasar por alto el dolor y acudir a los profesionales de la salud. ¿Hasta dónde es normal sentir dolor en las relaciones sexuales? ¿Hasta dónde ese dolor puede llegar a ser placentero? ¿Cómo entender esto? Siempre en Más Salud insistimos en la comunicación con la pareja, pero sobre todo en asesoría con expertos. Aquí les presento al doctor Germán González, él es médico ginecólogo y además sexólogo. Doctor, bienvenido a Más Salud. Pablo, muchas gracias por la invitación. En la introducción de este tema hablamos sobre la diferencia entre mujeres y hombres. El dolor es más común en mujeres, pero los hombres no están exentos de sentirlo. Así es, el dolor es mucho más frecuente, cuatro veces más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Qué tipo de dolor refieren las mujeres? Es decir, cuando hablamos de una relación sexual, cuando hay penetración durante la relación sexual o después de la relación sexual. Tal cual como la acabas de enunciar. Tenemos relaciones sexuales que pueden llegar a ser dolorosas, pero también ese dolor puede estar previo a las mismas y posterior a las mismas. ¿Qué es dolor? Es decir, cuando una mujer dice, me duele, me duele, pero no me gusta. Ahí ya estamos hablando de otro tema. Me duele, pero me gusta, pero me incomoda. Exactamente. Es una sensación que genera un disconfort, que genera un malestar y que genera claramente una alteración en esa relación sexual. No puede ser considerado, digamos, ese dolor rico de las relaciones sexuales. Cuando decía, estuvo bien, me dolió, por así llamarlo, de una forma como que muy coloquial utilizamos. ¿De acuerdo? Pero siempre que yo tenga un reflejo de dolor es porque se estimula, no sé, efectivamente, unas terminaciones nerviosas que provocan dolor, que provocan disconfort. Ese disconfort no va de la mano de una relación sexual placentera. Doctor, hoy en día insistimos, digamos, en hablar más abiertamente de este tema porque también sabemos el sufrimiento de generaciones anteriores, en donde la mujer prácticamente tenía relaciones sexuales solo para quedar embarazada. Y si tenía o no dolor, no le importaba ni al hombre y a ella, pues, tampoco. Exactamente. Era un tema como de ritual, era un tema de rol, más que todo de ser mamá. No tenía que ser que la señora tenga algún tipo de derecho y tener algún tipo de placer. Y si el placer ella lo tenía o no tenía, no era el interés tampoco del hombre. O sea, realmente él estaba simplemente para el tema de la reproducción y para acceder a los deseos del esposo, a los deseos de la pareja, nada más. Ya obviamente ha forrado mucha más importancia el deseo sexual y, por supuesto, el empoderamiento de la mujer ha llevado a que las relaciones sexuales se tengan que redefinir. Vamos entonces por partes cuando sucede una relación sexual. Claro. Y entonces uno esperaría que lo primero es lubricación de parte de él, de parte de ella, para que sea algo más placentero y consensuado. Hasta ahí vamos bien, para evitar y minimizar el dolor. Sí, pues, digamos que todo empezaría con la parte del deseo sexual. Esas ganas de tener relaciones sexuales. Ah, bueno, eso lo vamos por hecho. Esa motivación. Claro, digamos que, por supuesto. Uno podría pensar en el mundo perfecto que siempre pasa así. Sí, exactamente. Pero en sexología está lo que se llama arrancar en segundo. Es decir, no tengo mucho deseo sexual, pero antes de estar brava con usted, quieta, estés quieto. Bueno, arranqué y no tenía deseo, no tenía ni siquiera ganas, pero se dio la segunda fase de la respuesta sexual humana, que es la excitación. O estábamos peleando, pero sucedió. Esta respuesta biológica al estímulo erótico adecuado y justamente está el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, tumefacción de los pezones, erección de clítoris y, por supuesto, la lubricación. Y esos factores y ese orden que usted va mencionando, doctor, sí o sí se tiene que cumplir para que no sea dolorosa una relación sexual. Pues, desafortunadamente, nosotros vemos que la curva de excitación de las mujeres es mucho más clara que la de los hombres. O sea, cuando el hombre ya está a punto de penetrar, la mujer hasta ahora está calentando rico, estábamos bien. Uy, ¿cómo así que ya? Sí, por eso es que nosotros en sexología intentamos retrasar la curva de excitación del hombre y adelantar la de la mujer. Lo mejor, los juegos sexuales previos. Ahí quiero que lleguemos un poco para entender en qué momento puede presentar ese dolor en esa primera fase. Es decir, podríamos pensar en la mujer, en la penetración y en el hombre, cuando ya avanza la relación sexual, quizá tenga algún problema en medio de la relación sexual. Es decir, en el ritmo, cuando está con su pareja, cuando de pronto no hay mucha comunicación, se puede lastimar. Sí, digamos que los hombres, la gran mayoría de las veces, si se tiene algún tipo de infección, van a tener dolor con la relación sexual o dolor después de la relación sexual, tipo ardor, tipo me quedo horrible. O sea, una heridita, la rasquiñita, de pronto una lesioncita como peladurita, es algo así como mucho más local. La mujer, por el contrario, podemos encontrar dolor previo a las relaciones sexuales, que es el vaginismo. Las contracciones del piso pélvico, justamente antes de la relación sexual. Esto lo vemos en consulta. Coloquialmente, podríamos pensar que el vaginismo es que se cierra. Se cierra, una contracción involuntaria, la paciente hace cuenta que cuando va a apoyar la cadera en la camilla ginecológica, dice, no, doctor, me va a doler, me va a doler. O sea, no le permite ni siquiera ponerse un tampón, ni siquiera la autoexploración. Ese es dolor previo a las relaciones sexuales. Durante las relaciones sexuales, yo hablo de disparo de una superficial o disparo de una profunda. O sea, a la pura entradita o ya mucho más profundo. Hay maneras, por ejemplo, de masturbación que ayuden a que eso cambie, a esa situación del vaginismo cambie, la colaboración de la pareja, la comprensión, por supuesto, la comunicación, pero también de pronto otro tipo de técnicas de autoayuda. Por supuesto, a la masturbación siempre se recomienda, primero, suena medio lógico, pero masturbación personal, porque tú puedes masturbar también en pareja. Entonces, la masturbación personal favorece el autoconocimiento y favorece saber qué me gusta y qué no. ¿Dónde puedo mejorar y dónde no? Es que yo realmente cuando me masturbo y si tengo un elemento vibratorio, o sea, no el consolador, sino mi vibrador, tengo un orgasmo mucho más rápido, más placentero. O sea, la del problema, en otras palabras, no soy yo. Sí, yo sí puedo tener orgasmos, de pronto no estoy llevando adecuadamente una estimulación que termine de pronto en el orgasmo. Y cuando me masturbo no tengo dolor. Y cuando me masturbo y justamente utilizo un vibrador, yo veo que las paredes vaginales hasta se hacen que tengo una mayor lubricación. Es importantísimo no sentar masturbación personal, sino también en pareja. Con eso hay un conocimiento del otro, sabe uno qué le gusta y qué no le gusta, y sobre todo que retardamos esa primera fase como del hombre, de querer ya penetrar. Porque nosotros tenemos una curva, una pendiente mucho más rápida en cuanto al tema de excitación. Y sí, la respuesta es que, por supuesto, si aumento la lubricación, si aumento ese juego, ese rol de juego perdido por aumentar la lubricación, me puede disminuir el tema del dolor. Estamos hablando del dolor en las relaciones sexuales, hasta ahora abordando con nuestro invitado la primera parte, la penetración. El dolor en la penetración, ya vamos a hablar del dolor durante el acto sexual. Momento de la pausa, interesantísima la conversación para que ustedes continúen con más salud. Aquí les dejamos algunas recomendaciones para tener relaciones sexuales más placenteras. 1. Seducción. Las caricias, los masajes, las fotos, el juego previo, poner música especial o utilizar aceites es elemental para lograr un mayor nivel antes del acto. 2. Nuevas posiciones. Hablar con la pareja y ponerse de acuerdo para investigar y discutir sobre las nuevas opciones de postura genera un nuevo ambiente en la relación. 3. Lubricación. La sequedad vaginal es uno de los inconvenientes más comunes a la hora del sexo, generando incomodidad. Los preliminares pueden ayudar con este tema, pero también se deben tener en cuenta los lubricantes que hay en el mercado para mejorar esta situación. Lo importante siempre será tener una relación sexual placentera. Y ahí teníamos perfecta nuestra conclusión del primer bloque, hablando de la lubricación, de cómo estimular una relación sexual placentera, con el tema de los juegos, con el tema de estar más cómodos en comunicación, posiciones distintas. Nos acompaña el lector Germán González, el ex médico ginecólogo y sexólogo, hoy para que hablemos del dolor en las relaciones sexuales. Entonces, esto partiendo del hecho de que somos una pareja estable, conocemos nuestra higiene, no tenemos ningún tipo de enfermedad, ¿cierto? Hasta ahí vamos, claro, pues para que de pronto uno no pretenda que esto pueda suceder con cualquier desconocido. Sí. Y tal vez no es recomendable. Cuando ya hablamos de la penetración y superado el tema de la lubricación, es que yo realmente tengo muchas ganas, él también nos va divino, penetra perfecto. ¿Qué pasa durante la relación sexual y en qué punto durante la relación sexual puede llegar a ser doloroso, doctor? Porque hay muchas mujeres, entonces empezamos a cuestionarnos, por ejemplo, el tema del tamaño, el tema del ritmo, y decir es que es de tal manera, es que es como muy grande o muy grueso, y entonces de pronto ahí puede haber una causa del dolor. Sí, pues mira, las causas en general para la disparión superficial, para el dolor, coloquialmente hablando, en la pura entradita, podrán ser infecciones vaginales que hayan pasado desapercibidas. Por ejemplo, una infección herpética, una infección por un hongo, inclusive fisuras, cicatrices previas por el momento de un parto, después del parto vaginal, que se hace una abertura, que se hace una episiotomía, esa cicatriz puede generar dolor en forma crónica. Más secundariamente y más profundamente podemos encontrar condiciones médicas, como miomas, podemos encontrar endometriosis, cicatrices internas, rezagos de infecciones pélvicas anteriores, antecedentes quirúrgicos, como por ejemplo, cicatrices que generan que los órganos queden pegados por dentro, y otro tipo de condiciones, por ejemplo, el colon irritable. Si tienes problemas de colon, vas a tener problemas también en cuanto al dolor sexual. Esos problemas para tener en cuenta, ¿dónde los encontramos? Es decir, las mujeres con la citología, ¿podemos hacer identificación o cuál es la recomendación de visita periódica al ginecólogo? Exacto, la recomendación es que dejen de consultar en Google, que dejen de preguntarle a la amiga, a la hermana, es que me pica allí, es que... Exacto, usted qué cree, Google, no, lo que tienes es cáncer, no, es consulten con un experto y dejemos la pena. Si lo primero es el primer paso, para reconocer un problema es primero encontrarlo y sobre todo darle ayuda específica por un especialista. Nosotros le podemos decir, mira, en un examen ginecológico, en un tacto vaginal, nos vamos aquí, fondo de saco posterior, aquí hay dolor, mira, es más que todo, es el tema del recto. Es hacia arriba, mira, aquí encontramos la vejiga, probablemente sea una causa urinaria. Ah, ok, listo, resuelto eso, vamos avanzando. Muy bien. Entonces, no tenemos enfermedades de este tipo, no tenemos ninguna lesión. Sí. No tenemos problemas de lubricación, hacemos un preámbulo maravilloso con mi pareja y vamos bien. Sí, pero cuando ya estamos en la mitad del acto sexual, hay dolor. La mujer refiere dolor. Sí, sí, puede ser inclusive que todo se esté dando bien como tú lo dices. Tengo deseo, excitación, orgasmo, no tengo infecciones, no tengo una condición, una enfermedad, una patología de base que es en el tema de dolor. Porque a pesar de yo quererlo, es decir que hasta la parte emocional es bien importante, por supuesto, todo está a... ¿Y qué será? Probablemente estamos hablando como del tema del tamaño y hay situaciones, hay posiciones que aumentan la profundidad. Entonces, tú puedes decir, aunque venga, wow, 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 wow. Esta no la hagamos. Esta no la hagamos, mira que en ese momento tengo dolor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo lo menciono en muchos de mis videos, en muchos Reels, que hay posiciones que favorecen cuando el hombre realmente la tiene pequeña y también cuando la tiene grande. O sea, por una incompatibilidad justamente en ese tema, esa variabilidad que nosotros tenemos de tamaños y podemos encontrar una mayor profundidad. Y para alguna paciente me dice, genial, con esa profundidad me va muy bien. Y otra paciente puede decir, esa posición la odio porque lo siento en las amígdalas y me genera muchísimo dolor y que una semana coja. Y no tiene buena patología. Y con algún tipo de ritmo y de movimiento, supongo que sucede lo mismo. Por supuesto, es la cadencia, el movimiento, la intensidad, todo va asociado. Listo, siguiente paso. Entonces, doctor, superamos el tema de la infección que tenía, que me generaba esa incomodidad, superamos el tema de los juegos. Él mantiene su tranquilidad al inicio, yo me emociono un poquito más, entonces casi que vamos bien en la relación, arrancamos bien. Ya no siento tanto dolor durante la relación, pero sí al final. Sí. ¿Por qué se da ese cierre con broche de oro? Sí, sí, ese dolor puede ser secundario. Primero, problemas de colon irritable, problemas de gastrointestinales. Segundo, a veces sucede que las relaciones sexuales se dan demasiado infrecuentemente. Entonces, si tú estás bailando una vez al mes, probablemente termines con dolor de rodilla, pero si estás bailando de una forma relativamente repetida, dos, tres veces a la semana, al mes tú dices, perfecto, me metí una bailada de tres horas, vino, niño, perfecto. Sí, entonces también es una falta de frecuencia adecuada. Son relaciones muy intensas, pero demasiado esporádicas y el cuerpo no logra acostumbrarse bien. Hablemos ahora de los hombres, porque nos estamos concentrando mucho en las mujeres. ¿Qué pasa cuando hay una lesión en los hombres? No hay suficiente lubricación tampoco, quizá no hay una erección adecuada o en medio de una relación puede haber una lesión. ¿Hay que dejar, pausar la relación, se acaba la relación sexual en ese momento o podemos continuar y después miramos con el doctor? Mira, que en sexología y ginecología encontramos la situación paradójica, es decir, que es muy normal que la paciente, la mujer diga, mira, yo no voy a tener reacciones sexuales hoy porque siento que me arre, me pica, como que me va a llegar, me duele la cabeza, no quiero, es perfectamente válido. Pero si tú le dices a tu esposo, tu compañero sexual, o quiero tener reacciones sexuales, ¿qué puede decir él para decir, no, no quiero? No, no tiene excusa. No hay ninguna excusa. Entonces, tú puedes decir, me está rascando, me está picando, pero ella quiere, las voy a tener. Pues, que él tenga un comienzo de infección, de igual manera las va a tener. Entonces, digamos, lo que desde el punto de vista social no está quedando bien esa necesidad del hombre decir, mire, yo también tengo mis días en donde no quiero tener reacciones sexuales o creo que tengo una lesión que me puede perjudicar más adelante, o tengo un problema también de sequía, un problema dermatológico, no necesariamente enfermedad de transmisión sexual. Resumen, más comunicación bidireccional. Y si los dos podemos entendernos muy bien, decir, mire, en esta posición me está doliendo porque no te quedas hermoso boca arriba y yo me quedo en la posición de vaquerita y con eso yo graduo, no solamente el tema de la profundidad, sino el tema de la intensidad, la frecuencia, ¡genial! El hombre abandona la posición de misionero, cambian las posiciones y la mujer se vuelve más empoderada y hablar más. Claro, y esos problemas podrían generar de pronto que también el hombre resulte con algún problema de erección y que ya se vuelvan una situación de tipo casi que psicológico, con tratamiento psicológico. Sí, esa es la disfunción eréctil, cada vez lo vemos en edades mucho más tempranas y desafortunadamente con patologías de base en donde la gente cree que no tiene nada, consume chocolate excesivo, que la gente no hace ejercicio, carbohidratos en exceso, de pronto cigarrillo o de pronto simplemente una muy mala higiene, que tenga problemas dermatológicos y dice, la última vez me quedo oliendo, voy a tener una disminución en desempeño. O sea, pronto voy a tener, aunque no me vuelan como la vez pasada, me voy por mi servido. Pero ya va bloqueado, ya va entrando mal. Ya va mal, va cargado psicológicamente, vamos mal. Muy bien, doctor Germán González, hablando del dolor en las relaciones sexuales, ¿cuáles son los padecimientos de los hombres y los padecimientos de las mujeres que son más comunes de lo que queremos? Momento de la pausa, ya seguimos. Seguimos en Más Salud hablando del dolor en las relaciones sexuales, ya hemos venido superando algunas etapas y recomendación básica, el tema de la comunicación en pareja, que tengamos una higiene, que estemos en buena salud. Digamos que ahí uno dice, mis exámenes están perfectos, vamos a disfrutarlo. Sí, sí. Listo. Lubricación, hay pasión, hay gusto, hay ganas, hay preámbulo. Bien. Bien. Pero cuando uno habla de una relación sexual, evidentemente piensa en el orgasmo, doctor. Sí. Y es necesario entonces que una relación sexual termine en orgasmo, que terminemos al tiempo juntos, que nos abracemos y seamos felices. No necesariamente. Mira que cuando le hacemos las escalas de cuestionarios, según la edad, si yo le hago la pregunta a mujeres de 50, 60 años, mira, de las últimas 10 relaciones sexuales, en cuántas tuviste orgasmo, doctor, póngale dos o tres, pero yo la pasé sabroso. Pero si le pregunto al grupo de 20 a 30 años de edad, en las últimas 10 relaciones sexuales, en cuántas tuviste orgasmo, me va a preguntar, oye, no entiendo realmente la pregunta, le quedan uno debiendo, ¿cómo así que no hay orgasmo? Sí, es decir, como que es una exigencia del grupo tablero, por supuesto. Claro, pues se supone, se supone. Entonces, hay que romper barreras, romper mitos, y esa es una de las misiones del día de hoy. No hay un tamaño de pene ni longitud de pene adecuado, o mínimo, máximo, nada, no hay un tiempo que uno diga mínimo, tiene que durar relación sexual, tanto tengo que terminar el orgasmo, o inclusive la relación sexual tiene que tener penetración al final, o si no, no se considera relación sexual. Doctor, los hombres también, digamos, las mujeres, y esto hace parte, pues, de los mitos del tema del tamaño, que hablamos del tamaño, que si el zapato es de tal talla, tiene tal tamaño, que si la mano tiene de tal manera, es de tal tamaño, supuestamente esas son conversaciones de mujeres. ¿Los hombres también hablan del tamaño de la vagina? Sí, por supuesto. ¿Existen tamaños de vagina? Sí, claro que sí. ¿Cómo así, doctor? Sí, incluso hay estudios, yo hago mucho ginecología estética, y hay estudios de italianos, sobre todo en posmenopáusicas, donde clasifican a las pacientes según la talla vaginal, en tallas X, S, S, T, M, L. ¿La apertura? Se hablaba de la longitud, un diámetro de longitud y de diámetro de vagina, según los dildos médicos, pero sí, nosotros los criticamos también por tamaño. Ya resuelto el tema del tamaño, doctor, volvamos al tema del orgasmo. Entonces, desmitificamos la idea que para tener una relación sexual placentera, hay que llegar al orgasmo. Así es. No, eso no pasa. No necesariamente tiene que terminar el orgasmo para hacer una relación sexual placentera. Cuando hablamos de un dolor placentero, o sea, sentí tan rico y sentimos muy bien y hasta doloroso, pero chévere, ¿eso puede pasar? Sí, eso puede pasar. Hay pacientes en donde tienen el más mínimo asomo de dolor, y dicen, esto es intolerable para mí, y hay pacientes que quieren llevar un poquito más allá, por eso hay tantas prácticas sexuales, donde ponemos piercing y se someten a... A otro tipo de prácticas. A suspensiones, y está la parte del sadomasoquismo, y tú le preguntas, ¿de 1 a 10 qué tan placentero puede ser esa práctica con tanto dolor? Y te dicen 12. Ok. Entonces, digamos que ese tema de lo normal, hay que romper hasta el mito de lo que es mi normal, es diferente a tu normal. Y tenemos que conversarlo, porque si estamos juntos, pues hay que ponernos de acuerdo. Doctor, cuando entonces una mujer dice, no, pues estuvo muy bien y todo, pero yo no llegué al orgasmo, eso no es malo. Sí, pues, sobre todo si te genera algún tipo de disconfort. Mira, yo la pasé muy bien, pero no tuve orgasmo. ¿Y eso qué tal te parece? Pues, la verdad, tenía mis cuentas internas que íbamos a tener dos o tres orgasmos, el día de hoy. Ah, bueno, sí, porque puede que yo inclusive tenga una relación sexual donde yo no eyacule, y genera algún tipo de problema para ti, y para mí tampoco, buenísimo. Hasta donde es un problema no eyacular, doctor. Exacto, si tú dices, el problema es de eyaculación retardada, o inclusive que no estoy eyaculando, y genera algún tipo de problema en alguno de los dos, ya se puede considerar como algún tipo de problema, de alteración, de anormalidad, y tenemos que consultar con el experto. Ok, pero si una pareja, es decir, un hombre, disfruta, y me hace disfrutar, y me permite disfrutar, y yo tengo uno, dos, tres, varios orgasmos, y él nunca eyacula, ¿lo asumimos como problema? Se puede asumir como perfectamente normal, si para alguno de los dos tiene algún tipo de problema, ahí se considera una enfermedad, una patología, algo para consultar, algo para resolver. Y lo mismo si la mujer, entonces, no llega al orgasmo. Claro que sí, si no llegas al orgasmo, entonces, recomendamos, es más persexual, meter un vibrador dentro del rol de la pareja, meter ese tercero, debe ser un vibrador, y con eso ya tenemos el problema resuelto. Inclusive, mirar cómo está la parte de sexo oral. Muchas pacientes logran tener, muchas mujeres, con un buen sexo oral, bastantes orgasmos, y ahí se dice, mire, usted haga conmigo lo que quiera, ya tuve tres, ya tuve cuatro, si me quiere hacer venir o no, yo soy problema, porque ya eso está check, es genial. Y son otras maneras de descubrir nuestra propia intimidad en pareja, doctor. ¿Pero cómo llegar a ese punto? Con comunicación. Con comunicación. ¿Es difícil llegar al orgasmo femenino, ya entendiendo que las mujeres necesitamos más preámbulo y que nuestra culpa es un poquito más retardada? Pues mira que se habla del orgasmo vaginal, orgasmo clitorodiano, yo soy de la tendencia a pensar que solo hay un tipo de orgasmo, pero múltiples formas de lograrlo. Hay gente que tiene orgasmo con estímulo en los pezones, hay gente que tiene orgasmo con estímulos dolorosos, yo lo que les recomiendo es exploren el orgasmo por vía clitorodiana, que es mucho más rápido, más intenso, más fácil de lograr que el mismo orgasmo vaginal. ¿Y hasta dónde es tan malo fingir un orgasmo, doctor? Como todo en la vida, se puede fingir. Si se vuelve costumbre y el exceso. Pero idealmente deberíamos decirle en pareja, mira que no, realmente... No llegué, pero lo estoy pasando muy bien. No llegué, pero lo estoy pasando muy bien. No llegué, pero lo estoy pasando muy bien. Ah, bueno, entonces no es como que una opción de mejoramiento para la próxima vez, pero sí le queda a uno como que podremos hacer algo más y sobre todo como que no dejar ni la felicidad ni los orgasmos en pose del otro. Doctor, ¿podríamos entonces que cuando hablamos de relaciones sexuales con dolor, concluir que lo primero es visitar al médico, descartar cualquier tipo de infección, descartar cualquier tipo de síntoma físico que realmente esté generando dolor? Exacto, la patología básica que me esté generando el dolor. Paso número uno. Paso número dos. Si continúa el dolor, ¿de pronto buscar asesoría más bien psicológica? Puede ser, pero a veces no necesariamente el tema es psicológico, sino también puede ser que no tenga una patología de base, pero que algo está pasando dentro de la dinámica sexual. O sea, ahí conversamos con la pared. Bueno, siempre. Aquí mira el tema de la lubricación, aquí mira el tema de las posiciones, de pronto entusiasmo, esa monotonía está generando esa incapacidad para llegar al placer. Y cuando el otro intenta innovar, la otra persona dice, no, yo no sé, me quería hacer el amor en la cocina, me empezó a oler. O sea, como loco, yo decía, donde me trajo un cuchillo me empezó a oler todo el estrés. Y el otro pensando que voy a ser el más innovador, el más recursivo, y mira que no. Doctor, muchísimas gracias. Muy práctica además la clase de sexualidad. Hoy en Más Salud nos acompañó el doctor Germán González, médico ginecólogo y sexólogo. Aguanta segunda parte para seguir hablando ahora del placer, porque ya superamos el dolor y vamos a disfrutarlo. Cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme en Más Salud. Gracias doctor por su tiempo. Y ustedes ya lo saben, pueden revivir todos nuestros capítulos también de esta nueva temporada a través de nuestro canal de YouTube. Doctor. ¡Suscríbete al canal!